Representando Chile, como siempre, para el que no lo conozca. Viejo suscriptor… Viejo digo de antiguo, su edad no la sé. Viejo suscriptor del canal, señor Julio. Julio, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Perdóname, Julio, que no me lo esperaba. Gracias por esos 50 subs. ¡Agradezcalo en el chat, chicos! ¡50 subs! ¡Agradezcalo en el chat, coño! Que os la ha regalado y seguro que a alguno le ha tocado. Me insulta al hijo puta. Julio, muchas gracias, tío. De verdad, de corazón. Muchas gracias por esos 50 subs. Te pasaste, wey. Te pasaste. Weón, mejor dicho. Bueno, pues Oriana Yings, autobusazo de manual y de toda la absoluta vida. Si me pasa en el clean feed, lo pongo… Hostia, chavales, imaginaos que yo estuviese haciendo cosas y que digo… Hoy juega a las ocho, enciendo ocho menos cinco, me pierdo el partido. De hecho, no sé si alguien del chat lo sabe, pero creo que es lo que le pasa a Werly. Werly peló todo el día, creo que el Etics en la LED. Jugaba a las ocho, encendió a las ocho y creo que estaba a minuto 20. Es increíble esto. Pero bueno, me alegro, tío. La gente al final trabaja menos, todo va más fluido, todo va más rápido, pero claro, las horas son fake. Las horas son fake, la verdad. Que Yajans perdiese mañana y nosotros ganar mañana a Kase. Se acaba la Superliga mañana, ¿ok? Esta es penúltima jornada. Jornada 17, mañana jornada 18. La verdad que se ha pasado rápido, sinceramente. Se me ha pasado volando. Se nota que estamos a muchas cosas. Que si Velada, que si la Lec, Counter, los simuladores, Kings League… Más cosas que no os puedo ni contar. Se me ha pasado volando esta temporada de Superliga. Miss Fortune sería raro. De hecho, es imposible. Le tienen a Senna, a no ser que estén haciendo aquí una barrabasada que nadie ve. Legolas no. Están mostrando Miss Fortune porque le debe gustar. Ahí está. Va a cambiar a Kaisa. Kaisa, que puede ser medio, que puede ser AD Carry. Pero es verdad que ni siquiera va a ser Kaisa. Kaisa, que me la creía en medio, aunque es verdad que sería raro una Kaisa medio. Va a ser Rumble para White Knight, para un viejo conocido de la afición de Ko. Oye, el Barça, que está eliminado. Ahí lo veis, 4-12. Está fuera de Playoffs, fuera de la Superliga, fuera del EMA Masters, lo que le convierte quizá en un equipo más… Quizá más complejo, porque como no tienes nada que perder, pues vienes aquí un poco a tumba abierta, con la cara descubierta. Y vamos a ver qué hacemos para el counter-pick del lado rojo. Va a ser el counter-pick para Marky, va a ser el counter-pick para el top laner de Koi. Pues aquí no hay counter-pick ni hostias. Hemos metido un puto autobúsazo, como si se tratase de mi camión del Eurotrack Simulator, Horn, aunque no está piqueado, Oriana, Jinx, Rel, Support y Viego, jungla. Autobúsazo de manual, aunque es verdad que está Viego en la jungla, que de autobús Viego tiene poco. Es un jungla de un passing bastante rápido, de posible ganqueo en early, de un primer ítem ya muy poderoso. O sea, no es una Sejuani jungla. Viego, que es bastante carry, le gusta bastante las peleas a Viego, o sea, no le importa darse de hostias. Pero es verdad que, exceptuando Viego, llevamos ahora mismo un autobús de los grandes. Sí, bueno, la gente con dudas en el chat. Luego lo voy explicando. A ver si hay... Ibai, ya se ha terminado la del... También gente de diferentes países. Y la verdad que, a pesar de todo este proceso de adaptación, está yendo todo de puta madre. Porque desde luego que lo que hemos hecho es algo muy complicado. Que en una situación normal no debería estar ocurriendo esto. La situación normal sería que yo ahora mismo probablemente estuviese quizá en un proceso ya sabéis cuál. Y... O fuera de los esports o con la misma situación que el año pasado. Eso hubiera sido lo normal, intentando resolver un poco lo que ocurrió el año pasado. Entonces, la verdad que hay que estar agradecidos a la vida que todo el mundo ha podido, pues... En fin, trabajar y mucho para que esto salga adelante muchas partes. No solo yo, que al final solo soy un granito de arena. y ha conseguido que esto pudiese salir adelante. Decirlo, autobús clásico y de toda la vida. Y de hecho, esta jugada puede ser bastante jodida. Shaikarri, que está en problemas y se va a morir. Va a ser la primera sangre para el Barça porque Shaikarri aquí está muerto, muertísimo. Primera sangre para Senna. Nos hemos comido el ganqueo y una vez he visto a Bolívar por la espalda, sabía que estaba completamente muerto. Primera sangre para el Barça. Sacan la chapita de Koi. Aquí, los amigos Legolas y Hasley. Recordatorio. Porque quiere cargar el Hextello y me parece bien lo que hace Noname, que se va a colar. Mira, 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 aquí va a haber un 3 pa 3. Aquí va a haber un 3 pa 3 que yo diría que no ganamos en la vida. Noname, por Dios santo, quédate. Marlon puede estar en problemas. Noname está escondido, pero es que este 3 contra 3 no lo ganamos nunca. Ese es el problema. Marlon flashea, pero este 3 contra 3 no lo ganamos. Marlon se puede morir, al menos gana un poquito de tiempo. Shaikarri pega lo que quiere. Noname en problemas. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, que no te había visto venir. Gracias a Dios, Random, que no te había visto venir, amigo. Gracias a Dios, Random, que no te había visto venir, amigo. 1-2 en el marcador. Le da la vuelta al 1 contra 3, haciendo el 3 contra 3, perdón, haciendo un 3 contra 4. Quiere buscarle Sayator. Vamos a ver. Me da miedo que Random no tenga flash. Hay que jugar alrededor de Random. Vanera por el seguro. Yo si fuese el Barça, iría seguro a por él. Kevins, que se va a llevar aquí, Pride Stalker, sin demasiados problemas. Y Marky, que me gusta que siga y siga farmeando en el carrer superior. Tiene ya la capa de Negatron, ese manto de resistencia mágica. Va con galletas. Tiene 3, obviamente. ¿Cuántas va a tener? Ahora creo que ya son 3, que han sido automáticas. Y las pociones reutilizables. Mucho sustain, resistencia mágica y, como os digo, aquí van a buscar a Random. Estaba claro. Esta me la conozco. La sé de toda la vida. Y qué lástima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima que no haya matado a Sayator, pero ha rotado a Wildnet para tirar el equilibrador Orianna sin flash. Estaba claro. Que luego hay que jugar. Vamos a ver qué ocurre. Viene Marlon con todo. Está Hasling preparado. Vamos a ver si... ¡Oh, y va! ¡Oh, que viene la cabra! ¡Onda de choque! Dime que no lo matas. Qué bonito lo hemos jugado. Qué bonito lo hemos jugado. Kill para no name. Llegaba la cabra de Marky. La cabra, el chivo. Que llegaba desde el carril superior. Tú tiras el equilibrador. Yo tiro la cabra. Random ahí. No me gusta que te quedes. Así que baquéate. Eso es. Por favor, no farmees una más. Por Dios santo. Ha esquivado la ulti de Senna. No sé si la mataba. Creo que no. O quizás sí. Pero no le ha dado. Lo sabéis perfectamente. De momento, partido empatado. Pero como digo, el partido empatado me encanta. Cuidado, porque van a ir a por random. Llega el bolazo. Marlon, protégele por Dios santo. Este dragón sería fantástico. No hay teleport de White Knight, pero se han movido los dos. Ramble, que viene a medio. Tiene además el equilibrador disponible. Rush, 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 rush. Yes. Rush, 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 yes. Llega el engage de Marlon. El engage es fantástico. Llega el Super Megadeth Rocket. Llega el cabezazo. Mátalo, gracias. Gracias. Nonem que se transforma y pelea, 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 pelea. Este no tiene flash. Mátenlo, por Dios santo. Viene Marlon, le puede cazar. Sabe que no tiene flash. No hay rango para cazarlo, sí. Viene con la E, viene el caballito. White Knight, la W. Esquiva lo que puede. La W también. Pero es que da igual lo que esquives porque estás muerto. Nonem se va vivo. Bien, hemos dado una puta habilidad. 2-7 en el marcador. La kill se la va a quedar Marlon. Nonem que va volando esta partida, pero el que va volando es nuestro equipo. Ese segundo dragón es clave. Pero es que no es segundo dragón, es segundo dragón y pelea. Pero vamos muy bien, gente. Vamos extremadamente bien. Shy Carry, por cierto, que con la tontería está por delante también. 2-1-3 para Shy Carry. Es verdad que Marlon en bot ha fallado la W, pero el engage de Marlon ha sido fantástico. Está haciendo una partida muy buena el polaco. Está en todas las kills y ha hecho un engage cojonudo. Y en bot random, tirando… No sé si le ha dado tiempo a tirar alguna plaquita. Diría que una, porque una ya había caído por Shy Carry. Pero vamos, que estamos 2-1 por delante. Viene Marlon, quiere buscar el engage. Va por Legolas, le va a meter el stun. Legolas en problemas, va a tener que flashear. Marlon se ha metido en el dive. Llega a la ulti por parte de Xena. Shy Carry, pega. Shy Carry mata. Shy Carry pega y Shy Carry mata uno por uno. Racha de asesinatos. Murieron los supports y... Xena gastó flash. Me gusta. Me encanta que se nagaste el destello. Quieren buscar la cazada. No me toquen los cuyos. Gracias. No, ni se va. No sé por qué me han puesto esa cámara. Uno por uno. Marlon, que ha hecho bastante buen engage. Muy arriesgado. Es verdad que él contaba con la cabra de Marky. Vamos a verlo, porque esta jugada es arriesgada, pero la verdad que me gusta jugar con bastantes pelotas. Quizás no hace falta jugar tan agresivo con la setup que tenemos. Hex Tello y Legolas totalmente cazado. Se ha comido todo. Pero claro, tiene flash, tiene la ulti de Xena y ha ganado tiempo. Y aquí Shy Carry. Uno más. Yes. Consigue rematarlo. Ojo, eh. También ha gastado flash Nautilus. Me gusta. Esto va a facilitar mucho las cazadas de nuestro equipo. Se lleva los 6 kevins, eso sí. Se los van a llevar sin demasiados problemas. Solo 6 kevins, ¿no? O era el puto heraldo, no me he fijado. Cuidado a Marlon, amigo, eh. Bueno, otra kill para Shy Carry. Todo lo que sean kills para Shy Carry, se celebran. Y si además Random tira la primera torre, se celebra. Era el heraldo, no los bichillos. Pero vamos, que no deberíamos estar ganando esta partida y la estamos ganando. O sea, que esta partida al minuto 15, repito, deberíamos ir perdiéndola, seguro, y la vamos ganando. Es verdad que ha habido primera torre para Rumble, pero Random tira abajo. Seguimos unos 1.800 por delante y lo más importante, todo, sin ningún riesgo de un alma poten. Shy Carry tiene summoners disponibles. No está, ni mucho menos, en su mejor momento con Jinx. De hecho, está en un momento bastante malo, se podría decir. Pero bueno, ya empieza a rascar un poquito. Llega la cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra y pelea. ¿Qué pasa? Hassling en problemas, no tiene flash. No vamos a por él. La torreta que ha caído. No sé qué ha ocurrido, por cierto. Pero bueno, ha habido onda de choque y ulti de Horn. Y no la hemos coordinado bien. Lo que ha habido también es ulti de Nautilus. Dos ultis por una ulti. Esto le sale rentable al Barça, que ha tirado el Heraldo y ha tirado medio. Dos ultis por una. Siempre es worth it para el Barça, aunque ya no la tiene Nautilus. Shy Carry, flash por flash. No, no es flash por flash. Ha sido flash y ya está. Se cagó del oso. El oso se putó, se puso a cuatro patas y Shy Carry tuvo miedo. Yo no sé si pelearía este dragón, la verdad. Porque no estamos en un momento para pelear este dragón. Pero lo vamos a hacer. Así que ya estamos aquí. Esto es lo típico, ¿no? No me apetecía salir de fiesta. Bueno, esto es en la discoteca. O sea, que ahora ya no hay marcha atrás. Vamos a ver, Price Talker. A ver si peleamos este dragón. Marlon, que ha ganado mucho tiempo con la piña explosiva. También te lo digo, Marlon. ¿Qué está haciendo? Pues nos lo hemos llevado. Qué bonita la cazada. Hasling no tiene flash. Marlon está zoneando a todo el mundo. Les está bailando como quiere Marlon. Ahora se muere. Cuidado con el contraataque, que Bully tiene mucho daño. Cuidado con Shy Carry, que está muy tocado. Shy Carry a punto de caer. White Knight se queda un golpe. Nos vamos a morir todos. Por eso a mí me daba miedo pelear el dragón. Por eso a mí me daba miedo pelear el dragón. Y encima White Knight ha sobrevivido. 8-11 en el marcador. Nos sale muy caro este dragón. Ha sido una lástima si hubiese muerto, pero es que White Knight ha sobrevivido. Lo bueno, por quedarme con algo positivo, eh... Que nos hemos llevado el tercer dragón, que estamos a un punto del alma, que es verdad que es tecnoquímica, pero que es verdad que tenemos un alma y la putada ha sido evidentemente que Shy Carry ha hecho esa pelea sin flash porque ha paniqueado un poco ante el engage de Bolívar. Esto va a ser otra torre. Nos hemos empanado en la rotación o no. Y para resolverlo hace falta cabra y teleport. Con dos cojones. Vamos con todo. White Knight está muerto. No tiene flash. Gracias, chaval. Random se muere. Cabra y teleport y defendemos la torreta. Tomar por culo. Random que llegaba y White Knight que se moría. No cae en la torre. Seguimos cerca en el marcador de oro y para perder por dos torretas ni te cuento. Solo a... Realmente en el marcador de oro vamos por delalmas. 4-0 para Legolas. Hay que matar a Senna, eh. De hecho, tienen un doble shutdown muy potente con la tontería, eh. Cuidado. Marky en problemas. Tiene el cabezazo, pero Marky está muerto. Marky se va a morir en el uno contra uno. Llegaba el Super Megadeth Rocket. Uy, si le llegas a matar con la ulti, Shikarri es para volverse loco. Error de Marky importante. Shikarri que no lo ha conseguido matar con la ultimate. Ahora sí que termina el fil infinito y le van a robar los lobos. Error de Marky importante que no tenía el flash y hay que tener cuidado con este tipo de errores. Shikarri que completa el fil infinito. Lo que tiene además es el flash y lo que tenemos que a mí me encanta es esos tres dragones que ahora, cuidado, porque esta torreta empieza a picar un poquito más. Tiene el alma tecnoquímica, pero desde luego que con una setup que escala tanto puede estar muy bien. ¿Qué miedo me da esto? Aunque es verdad que al menos Jinx están dos ítems. Algo, salgo. Ya tiene el filo. Shikarri es verdad que algo de Pupa hace. No estará en su mejor momento, pero cuidado, que ya con el filo Jinx se nota y mucho. Pero claro, ellos están en un momento también muy dulce para Jace y sobre todo para Rumble. Lo empezamos. Esto da un miedo de pelotas. Esto mete miedo al miedo. ¿Quién se lo lleva? ¿50-50? Equilibrador. Ni de coña. 50-50 ni de coña. Hasling en problemas. Hasling se puede morir. Hasling está muerto. Price Talker se puede morir. Molic aguanta mucho. Vamos a pelar con todo. Llega el anclazo. Se ha muerto. Jace también. Tiene el shutdown. ¿El dragón quién? El dragón... El dragón quién se lo ha llev... Nuestro. Hemos ganado esto. No hay que preguntar cómo. Y este tío está muerto. ¿O no? No lo sé. Supongo que sí. Sí. Gracias. Gracias. Lo mataor con la W. Se la quería acceder a NoName, pero ha dicho déjate de historias. Me lo llevo yo. Esta pelea que ha sido absolutamente clara. Si le dábamos una pelea, era doble shutdown y nos hemos llevado el doble shutdown. ¿Está cazada? ¿Puede ser buena? ¿Está cazada? ¿Qué es esa puta piña? ¿Eso qué ha sido? Ay, Dios mío. Madre mía. No sé ni qué ha sido eso. Racha. ¿Eso es una piña? Supongo que sí, ¿no? Piña mejorada con el alma technoquímica de mierda esa, ¿no? Supongo que sí. Debe ser la piña mejorada. Vaya salto ha pegado. Hace tiempo que no lo veía. Se ha muerto Price Talker. Y ahora mismo SyCarry va volando. Random va volando. Y el que va muy fuerte también es el amigo Marky que se lleva un shutdown tremendo. Cuidado, Marky. Tiene la cabra. Tiene también. Qué bien lo está haciendo Marky porque está limpiando la oleada para que no pusheen. Y dice, si queréis pegarme, que tengo flash, tengo la cabra. Por delante, alma technoquímica. Lo tenemos todo para cerrar esto. Pero es verdad que también nos pasó contra Heretics. Así que calma. Porque ahora mismo estamos con mucha ventaja. Orn, que ya ha escalado, ya mejora ítems. Jinx, que va a estar seguro en el tercer ítem. Random también. Y el que va también fedeadísimo es Noname. Parece que no por esas 15 asistencias, pero Noname hace mucho daño en las teamfights. Vamos a ver qué podemos hacer en la torreta de carril superior. Me imagino que Random va a buscar el sombrero de tercer ítem, aunque no lo sé. Está mejorando ítems Marky que creo que no ha baqueado. Llega el equilibrador. Es muy bueno el equilibrador. Me cago en su puta madre. Buf. Creo que aquí estamos haciendo un overestern importante. Diría que tenemos mucho oro, eh. Creo. ¿Se pone? Síiii. Gracias, Marlon. Gracias, Marlon. Cinco contra cuatro. Creo que es jugable. Bolívar es más useless que yo en una cinta corriendo en el gimnasio. Se quiere Hustling. Sí. Ay, qué bien ahora. Qué bien ahora. Sí, señor. Esto ya es teamfight para nosotros. Cuidado, porque vamos a por Legolas. Legolas es tuneado. Legolas se puede morir. Viene en live con todo. Intenta aguantarlo. White Knight se muere. Shai Carry continúa. Shai Carry continúa. Y Legolas que ahora, por lo que sea, no enseña el emoticono de Koi. Creo que se le ha roto el botón en el teclado. Lo tiene que configurar como yo en el Eurotrack Simulator. Les acabamos de reventar con un overestern brutal. Os diría que hay jugadores nuestros. ¿No acabamos? ¿Qué está pasando en directo? Bueno, es que vamos por bot sin problemas. Ah, tener cuidado con el equilibrador. Lo utiliza para limpiar. Ah, pero ahora mismo vamos volando. Es que ahora mismo nuestra setup es increíble en el escalado. Mirad el dinero que teníamos. Sanguinaria directamente para Shai Carry. Sombrero para Random. Se ha completado. Promesa del Caballero también Marquí. No, no, teníamos tres ítems en base. Ulti por parte de Jinx. Cuidado con este tío. Hostia, lástima. Va a seguir, ¿no? Va a seguir, sí, sí. Va a seguir. Va a seguir, eh. Arriba. Tenemos TP, señores. Tenemos, ¿no? Tenemos TP. Gracias. Se va a llevar el bounty. Tengo que haber baqueado antes. Cago a la puta. Me gusta mucho en baquear. Muchísimo. Solo no name ha baqueado. Mira, ha gastado TP, Jace. Bueno, ha gastado TP. Pensaba que le íbamos a chasear. Bueno, en fin. Es lo también, eh. Si hay carry no tiene flash, me jode. Pero hemos pushado medio. Cuidado, eh. Porque si nos gana la team, te acabo la partida. Bueno, no sé si tiene minions para acabar. La verdad es que no tiene minions. Pero bueno. No, 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 no. A ver, ¿cómo jugamos esto? White Knight, lo sabemos. No name lo sabe. Le ha metido el arpón. Shai carry no tiene flash. El cabezazo es malo. Llega al equilibrador. Es bastante buena la cazada sobre Piedstalker. Se tiene que ir volley. Me gusta mucho. Volley no puede entrar. Diría que no pueden pelear ahora mismo esto. Yo creo que no tienen smite. Se está intentando recuperar, pero ¿cómo entra volley? Volley tiene flash, pero no tiene ulti. ¿Cómo entra volley? Esto debería ser nuestro. Va a tener que flashear. Lo paramos y es nuestro. ¿Cómo va a entrar? Va a flashear, ¿no? A ver, queremos pelear esto. A ver, están zoneados. Claro, volley como entra. A ver, Marky, el engage de Marlon es buenísimo. Qué bien lo ha hecho Marlon. Qué bien lo ha hecho Marlon. Acaba de ganar la partida, yo te diría. Shai carry, cuidado, se enfrenta. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. No name, sí, sí, tú. No name, sí, sí, tú, 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 tú. No me jodas. Ah, estamos terminando. Gracias. ¡Vamos! Y no name diría que mata, ¿no? Sí, no name ha matado, creo. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Bien jugado en el dragón anciano. Quizá podríamos haber acabado antes, pero bien, ¿eh? Podríamos haber ganado la pelea, pero hemos ido directamente a terminar. Bien. Ya era hora, tío. Vamos, va.